Todo tuyo para más adelante, Rocío. Muy buenos días. Pero antes de ir con Rocío, tenemos que darle el paso a nuestro compañero Álvaro Cisneros. Él se encuentra en el Congreso porque la presidenta Dina Boluarte ya ha despedido a los ministros, no del gabinete, los ha despedido del Palacio, porque en algunos minutos más se van a presentar justamente ante el Pleno para solicitar el voto de confianza. Los detalles con Álvaro. Adelante. Sí, que le avisen a Álvaro que ya está al aire. Sí, compañera, buenos días. Nos encontramos en el Congreso de la República. Ya ha llegado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, junto a los demás miembros del gabinete ministerial. Han llegado todos de forma conjunta, han entrado en grupo al Parlamento y se encuentran en este momento en la sala de embajadores esperando el inicio de la sesión plenaria para que ya el presidente del Congreso brinde ya la invitación formal y los haga ingresar al hemiciclo de sesiones. Se tiene previsto una sesión bastante larga. El presidente del Consejo de Ministros va a exponer su plan de trabajo, la política general del gobierno por aproximadamente una hora. Y luego los ministros podrán intervenir también dando algunos alcances de sus respectivos sectores. Luego de esto empezará el debate y las diferentes bancadas, dependiendo de la cantidad de integrantes que tengan, se van a repartir un tiempo determinado y podrán intervenir dando sus críticas y también sus cuestionamientos y preguntas a cada uno de los ministros respecto a esta presentación. Y este debate se puede prolongar y la votación podría incluso no darse el día de hoy. Ha sucedido en otras ocasiones en que la votación se ha tenido que postergar para un día posterior porque el debate no concluía. Sin embargo, vamos a ver cómo se desarrolla la sesión del día de hoy. Todavía se está pasando lista en este momento en el hemiciclo de sesiones y se está a la espera del ingreso del gabinete ministerial. Sí, solo para recordarle a quienes nos escuchan a esta hora del día, ¿cuántos votos necesita el señor Adrián Zen para lograr la confianza como tal? En la antesala, justo Martín Hidalgo habla de que hoy se va a hacer sin receso, parece que el tiempo de debate va a ser un poco más corto. Compañeras, tengo unos problemas con el audio, ¿me podrían repetir la pregunta? Por favor, no les escucho bien. ¿Con cuántos votos se logra la confianza hoy, Álvaro? Se requieren 66 votos, la mitad más uno del número legal de parlamentarios. 66 votos son los necesarios y si tomamos en cuenta la correlación de fuerzas y las bancadas de derecha, si todas votan a favor, ya estaría asegurado este voto de confianza. O sea, tengamos en cuenta que por ahora solo Perú Libre y Cambio Democrático han manifestado de forma contundente y abierta desde el primer día que asumió el señor Adrián Zen, el Consejo de Ministros, de que iban a votar en contra. Entonces ahí tenemos dos bancadas que han manifestado ya su voto, pero después tenemos posiciones que no se han oficializado y que incluso en este momento hay reuniones en las bancadas. Avanza País está reunido en este momento y están definiendo su voto. Fuerza Popular también está definiendo su voto y también van a esperar a escuchar al primer ministro. Entonces no se podría decir ya si es que hay una posición definida, pero por la intervención de algunos congresistas en los días previos podemos deducir de que las bancadas de derecha le van a dar el voto de confianza y con eso sería suficiente. Incluso Podemos Perú y Acción Popular se han mostrado a favor. Sí, más que evidente, las reuniones previas ya daban luces de ello. Ha llegado puntual el premier junto al gabinete. Está funcionando el reloj. Gracias a Álvaro Cisneros por la cobertura desde el Congreso de la República y que usted siga a través de nuestras redes sociales. Lista ya, fabulosa.